. Ahora venido por allá, de chanlúeta. No le podés tirar el suelo en la mano porque le está llevando paleta. Ahora es que está poniendo el suelo en la mano. Ahí va. Ahí va. Ahora que... ¿Qué hago? Si lo van a dejar. Gracias por ver el video. ¡Gracias!